20 millones de guaraníes se llevaron Ricardo de un asalto, todo quedó registrado también en esta cámara, aparte al menos de la forma en la que se dio este episodio. Contanos un poco más sobre las imágenes que estamos viendo, violento y millonario por cierto, este atraco, ¿no? Asimismo Santiago, bastante violento este asalto que ocurría en el barrio Itaú de Asunción. La mujer que vemos en imágenes es una administradora de un local, de una empresa. Ella fue a retirar una importante suma de dinero, 20 millones de un banco que se encuentra ahí en la zona y ahí vemos ya en imágenes como aparentemente dos delincuentes en vehículo ya la venían siguiendo. Cuando ella desciende del suyo, la abordan antes de ingresar a su lugar de trabajo y con arma de fuego le despojan de su cartera donde tenía esta suma de dinero que decimos 20 millones de guaraníes que acababa minutos antes de retirar de este banco. Nosotros conversamos con el comisario Luis Goigurú de la Comisaría Décima Metropolitana sobre este caso. Supuestamente que una señora, la administradora de locales de Estilia, de acá del barrio Itaú, fue víctima de asalto. Los supuestos actores se aplazaban a bordo de una Toyota Plus color dorado, del cual directamente vino y se forcejeó con la víctima, con la administradora y se apoderó del embolso que tenía en su espalda. Y en ese contenía, supuestamente, la suma de 20 millones de guaraníes que ella minutos antes había extraído del banco Itaú, acá sobre Denirroa. Y posiblemente los autores le habrán seguido. Se notan las afirmaciones.